...los concursos de belleza y la tradicional humilla convocó a multitudes y a Evelyn Kahn que también estuvo celebrando con ellos. Adelante. Va bajando el sol y las celebraciones de carnavales en todo el Perú van llegando a su fin. Pucallpa no podía ser la excepción. La Guerra Colorada nos recibió como era de esperarse. Aquí quedó más que claro que tradición y diversión no tienen por qué estar separadas. A continuación una pequeña muestra de cómo se gozaron los carnavales en la selva. Vamos a enviar un poquito muy especial para los amigos de Domingo al Díaz de Pucallpa. Acá les presento a mi boa, se llama Anita. Los últimos días de febrero y los primeros de marzo fueron las fechas centrales para los carnavales 2008 en Ucayali. Aquí tanto el pueblo como la élite pugalpina la pasaron de lo lindo. Todos los años los pobladores de Llarinas y aledaños se preparan para una singular competencia. La laguna de Llarina Cocha en Pucallpa es el escenario perfecto para la tradicional competencia de canoas. Nos cuentan que aquí todos los años las más entusiastas son las mujeres. Sí, son más rápidas acá. Más rápidas que los hombres. Sí, más rápidas. Plibet ya tiene tiempo en estos menesteres. Maniobrando la canoa desde los cinco años no tiene problemas para recorrer el Llarina Cocha a su antojo. La crecida de los ríos por esta época nos cuentan facilita el camino. Sí, he ganado el primer, segundo, tercero. Y esta vez sí quedó en el tercer puesto. ¿Te ganaron el primer puesto? Sí, me ganaron. Termina el concurso y todos se van contentos. Unos con más plata en el bolsillo y otros con todas las ganas de continuarla. Porque las celebraciones aún no terminan. Lo que no se puede dejar de mostrar cuando de la selva se habla es de sus fogosas jovencitas y esa singular belleza tropical que las caracteriza. Ya es tradición que decenas de candidatas se disputen la corona de Reina del Carnaval cada año. Diferentes instituciones de Pucalpa presentan a su candidata, quien llega hasta la ceremonia de premiación con barra incluida. No, somos barra, venimos a hacer barra siempre a nosotros acá. ¿Cuántas posibilidades tiene Paola de ganar? ¡Oh, 100%! ¡Oh, 100%! ¡Les invitamos para el próximo año a la fiesta de carnaval de Pucalpa! Buenas noches, mi nombre es... ...la fiesta de chavos abogados, ...de la familia de la ciudad. ¡Vamos! 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 Luego de pasear en traje de baño y tras su respectiva presentación, un colorido desfile deslumbró en la pasarela. La belleza de la selva las adornó de pies a cabeza. Yo represento al gobierno regional de Ucayali. Ya, cuéntame, ¿de qué estás vestida hoy? Bueno, estoy vestida de la diosa de las aves. En nuestro recorrido por la ciudad nos encontramos con... ...con un popular personaje por estos dares. Misael Chica, o también conocido como el rey de la hoja. Una hoja es suficiente para interpretar canciones de todo tipo. El peculiar talento nos cuenta es como una herencia familiar. Mi mamá tocaba con la nariz. Yo tenía pues 6, 7 años más o menos y mi mamá me llamaba silbando con la nariz, con una hoja. Entonces yo traté de imitarlo a ella, entonces me salió con la boca. Cualquier hoja puede emitir sonido, con la diferencia de que hay hojas que resisten más las notas agudas. Entonces generalmente yo cojo las hojas de cítrico. Puede ser naranja, limón, mandarino. Entonces, estas notas... ...entonces resisten. Entonces si fuera otra hoja, débil, entonces rompe al toque. El rey de la hoja no solo se presenta en cual espectáculo haya en Pucalpa, sino que ha pisado varios departamentos del Perú buscando sus benditas hojas. Sin embargo, aún espera enseñar su arte en la capital. El que toco fue donde me invitan, ¿no? A cumpleaños, matrimonios, reuniones, peñas, velorios. Usted sabe que en aniversario, el cumpleañero o la cumpleañera tiene que bailar con todas las parejas, ¿no? Y muchas veces la hoja se rompe pues a dos, tres canciones, ¿no? A veces no resiste más. Entonces en esta oportunidad me fui a animar un cumpleaños. Toqué todas las piezas, ¿no? O sea, todo sin parar. Su repertorio va desde lo más oriundo de la selva, pasando por cumbias, criollos, y hasta ha interpretado canciones de los Beatles. Así, con el río Ucayali a sus espaldas, nos ofreció una pequeña muestra de su talento. Isaías Chica también tocó con acompañamiento musical, pero esta vez llegó solo a la plaza del reloj público. Sin embargo, aquí se encontró con los mensajeros de Ucayali. Entre rituales y danzas, este grupo representa en cada baile la etnia shipiba de Ucayali y la cultura amazónica en todo su esplendor. Los mensajeros tienen entre sus integrantes a uno muy especial. Forma parte de una de las partes favoritas del espectáculo, aunque atemoriza a más de uno cuando sale en escena. ¿Y no te hace daño? ¿Alguna vez no te ha hecho daño? No, hasta el día de hoy no, porque me acostumbré mucho con ella, es como si fuera mi hermana. Ah, sí, ¿tiene nombre? Sí, se llama Anita. Anita de Anaconda. Cargar a Anita realmente era demasiado pedir, pues hay que saber de dónde agarrarla para así bloquear sus movimientos. Tenemos que agarrarla despacio de acá de la cabeza para evitar que se ponga muy agresiva, ¿no? O muy nerviosa. Otro animalito mucho más indefenso, pero no menos curioso, fue el que se prendó de nuestro camarógrafo. Estamos en el carnaval y tengo un olor que no me quiere dejar. No me voy a dejar. Después de varios intentos de su dueña por sacarla, la lorita no cedía y más bien parecía disfrutar de la tensión que acaparaba. Ya el domingo todos se despedían de los carnavales. La fiesta popular invadía todas las calles de Pucalpa y el que no salía mojado, dicen, no había disfrutado de nada. En el cierre de las festividades, dos bandos se enfrentaban entre baile y baile para llevarse los frutos de un tradicional árbol. En la sierra se llama la yunza, pero aquí en la selva es la humilla. Con esta celebración, los pucalpinos ponen el broche de oro a sus celebraciones de carnavales 2008. Está lloviendo, pero eso no impide a que ellos continúen con la fiesta. Y es que ni eso los para. En Pucalpa era invierno, pero el sol casi nunca se ocultaba, salvo cuando esas impredecibles lluvias se asomaban por la ciudad. ¿Ustedes ya están listos para salir a bailar? Sí, estamos listos. ¿Cómo se llama tu grupo? El grupo se llama Ubuya y estamos representando el carnaval de Chacra. Yo te veo acá limpiecita. ¿Cómo vas a terminar? Sucia. ¿Tú eres la que hablé primero? El humor ya tiene nombre.